El problema de la falta de gasolina llegó ya a la Ciudad de México y se agudizó pues prácticamente 50 estaciones se vieron afectadas ya fuera por falta de combustible o por la sobredemanda en las alcaldías Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón, Tlalpan, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Coajimalpa, Venustiano Carranza, Tláhuac. En la zona de Miramontes al menos cuatro estaciones estaban cerradas y en la única que se podía cargar es la que se ubica a un costado de Guadalmar, Miramontes y la Escuela Naval Militar. En la zona de Santa Fe se vendían 20 litros ayer y después se redujo a 10 por vehículo. En otras no se vendían más que 200 pesos. Por Avenida Zaragoza solo se comercializaba Premium. Otras más en Copilco, San Ángel, en la zona de hospitales de San Fernando. Ahí de plano ya no tenían diésel, por lo que muchas rutas de camiones ya se estaban viendo afectadas. Hasta la tarde ayer todavía se contabilizaban más de una veintena de estaciones afectadas. Mientras tanto, fíjense todo el problemón. Y nada más mencionamos algunos de los puntos más importantes. Mientras el presidente Andrés Manuel reveló que los 900 soldados y marinos que intervinieron la refinería de Salamanca, Guanajuato descubrieron un sistema de desvío de combustible desde el área de refinación desde el área de refinación que se entienda bien hasta un centro de almacenamiento clandestino ubicado a 3 kilómetros del punto. Unido por una manguera de alta especificación. Sí, porque es una manguera como de 5 o 6 pulgadas. Ahora, lo de la sobredemanda. El neoliberalismo tiene un recurso muy efectivo que se llama reflexividad que es decir una mentira que se torne verdad. Este es un ejemplo de la reflexividad. Se corre el rumor de que va a faltar la gasolina. Hay compras de pánico. Falta la gasolina. Es básico en el... O alimentos. Cualquier cosa. Estoy poniendo cualquier ejemplo porque curiosamente el ejemplo que ponen el libro de política es gasolina. Quieren hacer una maniobra contra este presidente contra estas autoridades viene la reflexividad y ponen el ejemplo tú puedes poner el ejemplo que quieras va a faltar la gasolina y no, no falta pero va a faltar y los medios se vuelven caja de resonancia de ese problema y el problema va a existir. Hoy veo yo hasta en el periódico que habla que simplemente se refiere a la política el desabasto ya llega y entre signos de admiración ahí está la reflexividad clarísima y no me extraña porque la política es un juego de pesos y contrapesos de movimientos y contramovimientos y es lo que está ocurriendo ahorita están poniendo poniendo la medida del nuevo presidente a ver cómo cómo responde y responde muy bien no ha salido ningún rayón yo eso todavía me paro y lo admiro a pesar de las filas la gente está diciendo qué bueno que se está tomando medidas contra el robo de gasolina porque sólo para completar la idea de hace rato no es poca cosa que estén acusando a un general no es poca cosa que de cham se llama no más no aparece no más no sabemos dónde está romero que el presidente lo que no termine de decir que el presidente haya dicho que hay monitores donde se veía claramente la pérdida de presión y nadie nadie todos vieron los monitores y o los apagaron o se hicieron de la vista gorda quiere decir que hay culpables directos entonces claro yo creo que la exageración viene de los medios ayer ya tenían un reportero en cada gasolinera gasolinería es un absurdo sí y efectivamente ahora yo pienso solamente les vamos a vender 200 pesos decían o solamente tantos litros se les va a acabar igual las filas van a estar exactamente del mismo tamaño están como la señora de no te vendo todas mis empanadas porque entonces luego que vendo pues si te las están comprando todas ya véndeselas y el tema es la compra de pánico efectivamente eso es todo hay quienes están guardando hasta en garrafoncitos estamos como cuando el agua a mí me quedó agua que tenía yo ahí almacenada tres semanas después la seguía yo usando para las plantas y para trapear aquí no es no es desagasto porque hay disponible de lo que los saqueadores tienen acumulado pues la que son los que están haciendo su agosto porque si antes la vendían más barata para poder salir del producto ahora la están vendiendo en 30 pesos más cara es que es la oferta y la demanda por eso el ejemplo que dice el valedor es importante no puede ser otro bien más que la gasolina que tiene una demanda inelástica es decir la gasolina la tenemos que comprar sí o sí a fuerza a fuerza ayer daban como consejo no prende el aire acondicionado de su coche con eso va a ahorrar grandes cantidades de gasolina influye en un 7% en el consumo de gasolina es que ayer vimos yo ayer vi la ciudad retrasada porque entre los medios exagerando o vendiendo nada más 10 litros no es lo mismo 10 litros para un coche chiquito que para una camioneta para una camioneta te duran 10 cuadras entonces que empiecen a reducir eso o que empiecen a vender en carrafones de agua yo hace dos meses quise comprar gasolina tuve que comprar un como se llama bidón especial porque si no me dijeron no le podemos vender en cualquier recipiente tal cual no ahora estaban llevando hasta en bolsita para que la gente va con bidones a comprar gasolina tampoco lo entiendo mucho y la fila es larga se queda a dormir porque cierra la gasolinera y se queda la fila y con gente pernoctando en sus coches y lo que si es cierto y yo lo vi y no pude tomar fotos porque nos movíamos sobre San Antonio y revolución entre patriotismo y revolución pipas particulares enormes no eran de Pemex pero de esas pipas de 40 mil litros estaban ya circulando y llevaban ya gasolina a algunos centros de distribución bueno la empresa más importante que viene ahora que se abrió la licitación es para transporte de gasolina AXA que dice que va a traer en barcos y en un en un por lo pronto en barcos y en un tren gasolina al centro del país y lo va a empezar a distribuir que sería la competencia de Pemex si yo ayer vi tres de esas pipas y no llevaban agua porque la carga de agua tiene un dispositivo especial no esta era de gasolina sin duda pero eran particulares no eran las rotuladas de Pemex no estas eran particulares lo que quiere decir es que de alguna manera o están rentando o de alguna manera pero están viéndolo de la distribución que yo igual que la secretaria de energía no es desabasto es problema reajuste en la distribución es eso total un caos totalmente y efectivamente tienes que comprarla a como te la vendan y donde la encuentres le tienes que dar propina al vendedor si quieres que te venda más y además ellos tienen razón decía uno ayer si joven pero mire yo voy a trabajar nada más hoy que se nos acaba la gasolina y ya todos los demás días no voy a trabajar yo vivo de propinas quiere usted más caígase con su cuerno no voy a trabajar no voy a trabajar